Si lo vieran pasar al amor Un ranchito, un arroyo, una flor y que soy muy feliz Un ranchito, un arroyo, una flor y que soy muy feliz Si lo vieran pasar al amor no le cuenten mi pena Que no sepa que fue mi ilusión como huella en la arena El amor, el amor es un niño que sueña Si lo ven, si lo ven no le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor no le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor no le cuenten mi pena Que no sepa que fue mi ilusión como huella en la arena El amor, el amor es un niño que sueña Si lo ven, si lo ven no le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor no le cuenten mi pena 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 Si lo vieran pasar al amor no le cuenten mi pena